Vamos a cambiar el ritmo, vamos a hacer todos los ritmos ahora. Vamos a cambiar el ritmo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, con ellos tuvimos 7 años como primera voz, reemplazando a Mario Álvarez Quiroga, el autor de Pena y Alegria del Amor. A Donata, tantos temas que él ha grabado. Y bueno, después me tocó la responsabilidad de poder integrar esa agrupación en los años del 90 al 97, donde hemos recorrido todo el país, parte de Latinoamérica, y hemos grabado 3 CD con ellos, que fue Uno Camino, Memorias de la Tierra, Bailando en la Zaramanca. ¿De dónde te viene la música? Y bueno, me viene del fondo de mi alma, ¿no? Pero hablo de las raíces de padre, madre, abuelos. ¿Quién te puso la primera guitarra en tus manos? El que me puso la primera guitarra en mis manos fue mi finado papá, que él quería que yo salga, digamos, músico, porque yo ya lo llevaba en la sangre, ¿no? Pero debe haber sido de muy niño, porque ustedes son estas historias terribles para la edad que se supone que ustedes. Sí. Para la edad que vemos que... Todos piensan que debo tener como 60 años, ¿no? Deberías tener 120 para lo que has hecho. Sí, no, pero no. Pero no, no. Cuento con 48 años, nada más. Ah, un niño. 48 añitos, nada más, así que bueno. No estamos todavía, ¿viste? Estamos para darle batalla a varios. A varios. A varios. Para ganar muchos más discos de él. ¿Te parece? Me enteré que estuvimos el otro día allí en la reja. Así es. Están presenciando la entrega del disco de hoy. Gracias a Dios me han entregado, no solamente he tenido en mi carrera, hemos ganado, yo nunca lo dije, por una cuestión de, si uno se pone a resaltar todo lo que hemos ganado, gracias a Dios, hemos ganado un montón de cosas, más que nada importante es el público que hemos ganado. Pero hemos ganado los premios, digamos, los premios Carlos Paz, que mucha gente no sabe, con Mercedes Carrera, con Silvia Zuller, con un montón de artistas, digamos, que han estado en ese tiempo, los amigos, Sergio Galleguillo, los tequis. Toda gente de la primera. Exacto. Y hemos ganado el premio a Carlos Paz. Tengo más de 40 festivales revelación y consagración en todo el país. premios realmente extraordinarios. Y bueno, ahora me tocó la responsabilidad, la suerte de haber ganado el disco de oro, de pie una chacarera que hemos hecho con Jorge Milicotto, uno de los grandes referentes. Es difícil de ganar y de conseguir hoy día un disco de oro por la gran cantidad de piraterismo que hay. Claro, lo que pasa es que por el piraterismo que hay, y la verdad que hemos hecho un sacrificio muy grande. De este disco se llevan vendidos casi 15.000, digamos, discos en todo el país, a nivel nacional, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y por suerte está sonando en todo el país, en todos los lados que vos vas, bueno, con la colaboración que hemos tenido, la oportunidad que grabe con nosotros, Peteco, Puti, Menos Fernández de los Rancheros, Martín Paz de los Manceros, Jorge Milicotta que me ha dado una mano muy fuerte. Cuesta mucho, es un gran esfuerzo de, como se dice normalmente, creérsela, no creérsela, y seguir siendo humilde con el periodista que te requiere una nota, con el público que te quiere un beso, que te piden un tema, que cantaste en el Club Once Corazones de Ciudadela, un club humilde de mi barrio. ¿Ah, sí? Sí, sí, entonces, ¿cómo hacés para mantenerte en esa línea tan buena? ¿En esa línea tan buena? Para nosotros, que te vemos bien, ¿verdad? Sí, gracias. Es que uno mama las raíces y dónde vivió. Yo no me olvido de que yo nací en un rancho muy, pero muy pobre, muy pobre que teníamos nosotros ahí. Se llovía, mi casa, entraba el agua sin un... Tanto, pero he oído bastante, parecido a lo que vos decís, respecto del alimento y todo eso y la época. Somos de la misma temporada, de la misma época. Ajá. Por eso te digo que ahora estamos aquí en... Ay, este barrio. Acá, José León Suárez. José León Suárez. Sí. ¿Y vas a cantar ahora en la peña? Ahora vamos a estar actuando y presentando parte de este nuevo material que se llama De Pie. Tenemos 15 CD a nivel... ¿Ya hiciste la presentación en la prensa? Hicimos la presentación en la prensa a nivel nacional. Hemos estado en Chile, estuvimos en Comodoro Rivadavia. En un lugar que se llama Los Chanchitos, en La Reja, Moreno. Después hemos estado haciendo Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Caleta Olivia, Raúl Sontreleu, Punta Arenas. Estuvimos con la Dirección de Cultura de Punta Arenas, donde nuestro folclore realmente ha sido recibido muy bien por los chilenos. Así que vuelvo de vuelta, me han contratado nuevamente con una fiera que va a durar tres meses más. ¿La familia te acompaña en todo esto? ¿Mi familia? Sí. Sí, lo que pasa es que me queda nada más que una sola hermanita. Las demás fallecieron todos, así que hemos quedado solitos, como quien dice, pero... ¿No ha hecho con la familia propia? No, lo que pasa es que uno viste San Dariego y tiene por ahí muchas chicas, y entonces... No lo sé, lo sé. ...hacemos familia acá, familia allá, familia allá, y bueno... ¿No hablemos de nada? No, no hablemos de nada. No hablemos más. Tengo muchas familias que me siguen. Ah, bueno. O sea, ellos te compraron el listo. Ah, claro. Ya está listo. Exacto, exactamente. Bueno. Yo, si vos me permitís, te voy a dejar mi número de teléfono, aquellos que se quieran contactar conmigo. Sí, sí, dígalo. Mi número es 011-155-1055-719. Lo repito, 011-155-1055-719. Muy bien. Ese es mi número. 10-155-719. Ya me lo sé de memoria. Ah, perfecto. Ya lo aprendí, ya te puedo llamar. Te agradecemos mucho este momento y te dejamos ir para que puedas seguir contigo. No, son 20.000 pesos. Oh. ¿Viste cómo te maté? No, gracias. Me conformo con una opción amparada. Esto ya la pagamos, no hay drama. Un beso para todos, eh. Chau. Ha sido para Miradas, por Abasto Radio TV, Chahito Zapata. ¿Quién te habla? Con... Jorge El Mono Elizamón. Jorge El Mono Elizamón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Quiero presentarles a uno de los grandes especialistas que tenemos en Argentina, un gran amigo, un hermano, excelente músico y excelente profesor, a mi bebé. Él se llama Juan Manuel Tronky, a Leina. Y le robamos el hijo a una amiga, a una madre, a mi bebé, a mi bebé, y nos trajimos a Leopi, no sé, el hijo de mi bebé. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno. Ustedes saben que yo acabo de cerrar el nuevo trabajo mío, hace un año con su velo, que viene. ¿De dónde son esas tres chicas, hermosas, las que están ahí? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿De dónde? ¡No! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Aguante! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Eso es! ¡Vos no! ¡Que más! ¿Qué más momento ven? ¿Quién? ¿Que más? ¿Hermas, tienes más acá? ¡Vos no! ¡Vos no! ¿Estás allá, ¿sí? ¿Es que fuera? La verdad es que no se venía ni siquiera. No, la verdad es que no se venía ni siquiera ni siquiera ni siquiera. No me lo que escuchaste. Y el aplauso para un excelente conductor, el animador, David Ferro, que aplauso bien fuerte. Pauso, ¿cómo lo ganamos? Un excelente tanteno, tantor, el pauso que está por su señora, que aplastó, lo hemos perdido ya, eh. El aplastó el pauso. Al amigo Walter, gracias por la embarcada. Al quien más, mis amigos de London, Juan. Miren, esta palitita, no sé que ustedes ven ahí. Al lado, al lado, al lado. ¿O aquí no? Al lado. Esta palitita, donde está como lo que estamos haciendo hace 5.000 kilómetros. Qué hermoso que se ve, de verdad, que los amigos y los amigos, gracias por ver. Otra vez, bueno. Ustedes van a decir, si quieren escuchar, si quieren hablar, si quieren bailar o quieren escuchar un tema como la siguiente. ¿Quieren bailar? Bueno. Vamos a hacer el último tema, vamos a dar la pista, vamos. Vamos, a dar la pista, vamos. Todos. Todos. Todas las pistas, todos los cuales. ¿Quieren usar la bailar? A ver. A ver. A ver. orthizo. Luego. sesi sensatable. A ver. Pensabola. Sumenas de nore. Contin 好isarial. En tierra. עם884 Es est préfacible. Incluso periodo Podeám. En victor Pittao. Look,その Jie de po какие. Calbased安全. A ver, auto, guarda el rojo, ¿están queriendo la ladera que está por el saco? Eso no me imagino. Subo, yo invito a los llamados, auto, me la doy más. Ya señores. Ahora vienen arriba, ya están arriba. Acá la señora artesanía, compre la artesanía, madre, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Nada para ir a ir. ¿No para ir a ir a ir a la mano? Nada. ¿Mi amigo de tu recuerdo de la mañana? Sí. ¿Ustedes? Vamos. A la vista. Señora. Vengan, vengan, vengan. Vamos que nos vamos. Nos vamos. Vamos que nos vamos. Nos vamos. Tres últimos temas y nos vamos. Nos queda larga acá. Aquí nos vamos. 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 ¿Vos lo más? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Quieren bailar de samba? Se acabe aquí. ¡Todo! Bueno, necesito más pareja de la pista. Señores, ustedes, que tienen programa de un programa de comunicación, ya se van a ir a la de ellos. ¿Ves? ¡Oye, señor! No. 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 No, yo tengo una suerte hoy. Por unos 5 millones de recuerdo de nada. Diga. No. No mejor. No. No, no. No lo tengo. No es el que hay una suerte hoy. En la de ellos. No. No. No es el que hoy. No, no es el que hoy. Sí, sí, sí. ¿Aquí vieron la vaina? Por favor vieron la vaina La caja de mi amigo privado Aca lo va a pegar A ver, ¿qué hay más? Ahí está Venga acá, ponlo contigo acá Vamos a empezar con unas ambas ¿Están de acuerdo? Y después vamos con que acá en la caja de la caja ¿Vien? En la caja de la caja En la caja de la caja En la caja de la caja ¡Gracias! 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 yo no he quedado en la vida, lo pico de esta guerra yo no quería perder nada, no quería perder nada y tu sol, mi Pevoy, mío no ha perdido la verdad, no te acorreaba y si bien te custale hoy yo quería la vida, te lo dejaba ¡Gracias! 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 Hable a ver... ¡Dos hermanos! ¡Gracias! ¡Yo. ¡Gracias! ¡No! ¡Lo mató! ¿Cómo es lo que lo pones? ¡Con el otro motivo! ¡No pueden vivir sin trapos! ¡Ey! ¡No me va tan guito, pero sí! ¡Está en legato! En legato! Por qué se requieren... ¡Ey! ¡En legato! ¿Con la oportunidad negra y genteña? A ver... Yo soy grande enamorado de las mujeres Entonces, si es el último, dice esto, ¡Hala! ¡Hala! ¿Quieres que les destacaba a mi servicio? Quiero que me gustan de ver, que les pase, que yo la hice de la carretera, por lo que es, ¿verdad? Pero, lo que es decir, es que ¿cómo necesitamos aprender? Como un bravo, ¿estamos? ¡Ah! Ahí por acá. Entonces, estamos cuantivos, cuando lo hacemos, Juan y también quieren, ¡Entre! Ya quieren y los que dicen… ¿Le ponen? ¡Una! Le ponen a ustedes. ¿Quién está? ¿Qué está? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ir al lado, vayas preparándose, eh, eh, se caen las putas, eh. Siempre en la sala de radio dice que va a su sabón todo. Bueno, y como te decía, a mí estos son también monstruos, miren cómo tienen esta belleza que están ahí. Hasta acá, mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que está dando, ¡ah, no! No, 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 no. ¡Hala, Hala, Hala, Hala! ¡Hala, Hala! ¡Hala, Hala, Hala! ¡Hala, Hala! ¡Hala, Hala, Hala! ¡Hala, Hala, Hala! ¡Hala, Hala, Hala! ¡Hala, Hala, Hala, Hala! No lo dije nada, Bate. El parque estaba como un�so tránsito, ¿cuál dijo cuál? Ahora, si, eh, Eh... Carmen, vamos a hacer el evento, que es un programa y nos vamos escribiendo porque es un proceso de comida, ¿todo? ¿no? 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 No, 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 porque el señor es una mujer, es una mujer más abuelita y está enterrada en la tucana del tiempo. Tengo que entender... ¿está bien lo que va a decir que es la familia de la familia? Claro. Y la excepción, la excepción de la familia. Si no te olvides, si no te olvides, ¿qué haces? Dice la justicia, ¿sí, señora? No lo vienes, perdóname a todos los momentos de su marido, su hermano, no sé quién, o su novio, pero está muy lento, tiene todos nuestros 32 capitos, si es, no es, eh. Si no te olvides, por favor, si no te olvides, si no te olvides, si no te olvides, si no te olvides, que a los chicos que tengo huerta, son 25, los que van a tener un tris, levanten la mano. ¿Qué más te va a subir? 1, 2, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te va a subir? ¿Qué más te va a subir? Si no te olvides, ¿qué más te va a subir? ¿Qué más te va a subir? De ahí, montar, la gente que se va a subir, levanten la mano, allá está del señor, allá, ¿lo tenés? ¿Qué te ha移ado acá también? No, en la que debería estar 50, pero el baño es 50, está de aquí, pero yo no tengo 60 ni . Señora, ¿quién es? Ya, ya, ya. Ahora vamos con otro bolsito y le damos un... ¿eh? Dos chacarelas, eh... en la sala de la sala que se llama, que se llama, ya lo recuerdo. Nosotros que vamos, un chacerejo, un chacero, lo que sea del pago, hay una chacarela que es... ¡Decísima! ¡Decísima! ¡Decísima, ya! Doceme, ataca, átome Zurdo! ¡Decísima! Apertás, ¿por qué? No, ésta, Mercedes, el sexo que se llama. En la pueda esquacco یک, cocazo, saque .... en contra de goles, Música 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 Música